Bien, vamos a empezar. Empezamos por el nombre del juego que parece que es tradicional, total, la rayuela, que está bien, que parece que es como la línea de unión de todo el juego. Y luego los objetivos los habéis puesto bastante bien, aunque en el último, vaya, los objetivos motores los habéis concretado, mejorar el bote de balón, perfecto, trabajar equilibrio, mejorar lanzamientos, tal, bien, ganar las diferentes fases de juego. A lo mejor podéis concretar un poco en cada fase, pero bueno, tampoco está mal de forma genérica. Ya, ya. Y luego, de forma, el objetivo meta, avanzar máximo en la rayuela, pero la cuestión es que tendrías que decir la condición de victoria, pensar en esa pregunta. La condición de victoria es cuando ocurre tal cosa, el que haya realizado tal, al finalizar el tiempo, tal, lo que sea. El tiempo está bien, más o menos, o sea, está bien puesto. Las clasificaciones están bien y los dibujos, parece que estos son los dibujos iniciales. Y el siguiente, estos son todos los dibujos con todas las explicaciones, que parece que está bastante bien. Ahora a ver cómo salen. Vamos a ver qué es lo que ocurre, que es que realmente faltan como unos ocho o algo así, ¿no? Venga, vamos a empezar a ver qué pasa. Sí, sí, empieza. Vale, chicos, pues hoy, por todo pronóstico, estamos en Howard, nosotros sois alumnos de la escuela de mágico, ¿vale? Somos cuatro grupos, que sois trebol, picas, diamantes y corazones, pero que en este caso vais a ser el Litherin, Drifindor, Hufflepuff y Ravenclaw, ¿vale? Entonces, el juego principal es la rayuela. Nosotros vamos a jugar a la rayuela. ¿Pero cómo vamos a llegar hacia la rayuela? Superando diferentes fases. En esta mitad del campo vamos a jugar, vamos a hacer tres fases. Y en aquella mitad vamos a hacer otras tres fases. Cada vez que juguemos a una de las fases, el equipo que gane podrá ir a la rayuela y tirar la piedra. Vamos a empezar por el número tres, para que podáis avanzar más, ¿vale? La rayuela, cuando lleguemos, vamos a pata coja, cuando lleguemos al número, lo saltamos, seguimos, damos la vuelta, cogemos la piedra, la volvemos a saltar y nos quedamos ya en la posición final. La piedra la dejamos en el número donde nos toque para la siguiente fase. Cuando lleguemos a la siguiente fase, en vez de empezar por el tres, empezamos por el cuatro. Lo que vamos a tener muy claro es que siempre que hay una trampa no vamos a estar encima vuestra diciendo ¿Habéis hecho una trampa? Porque ya son mayores. Entonces lo que vamos a hacer directamente es que este en la rayuela va a retroceder un punto. Entonces, siempre que hay una trampa, directamente retrocedemos. Entonces ahora, para no perder mucho tiempo, lo que vamos a hacer es explicar los juegos sobre la marcha en el pabellón. Así que nos levantamos y los vamos explicando, ¿vale? Bueno, la primera fase de vida va a ser, se llama por el turno. La pista de la fase de vida, digamos, comparte la de un equipo y la de otro equipo. Teóricamente tiene que haber unos 8 jugadores por equipo. 4 jugadores van a defender y 4 jugadores van a atacar. La persona que ataca, va con el pabellón atacado. Llega al rival defensor, ¿no? Intenta esquivarlo. Si no aquí lo esquiva, coge un col. El col que coge, lo tiene que llevar hacia su pista. El equipo que más conoce, caga. ¿Vale? Una vez que llegamos allí, le damos el balón a nuestro compañero que está defendiendo para que ahora ataca. Esa sería la primera fase. La segunda fase de esta parte del campo. En esta fase vamos a poner la correa del campo. Nos vamos a poner en grupo, desde la mitad del campo. Y nuestro compañero dirá, ponedlo en forma de círculo y tenéis que golpear el feedback con la mano derecha. Tenéis que golpearla ahí destrozando desde la mitad del campo hasta la corquería. Una vez que llegáis al área, al que le toque, lanza. Si cuela por la parte izquierda, son dos puntos. Si cuela por la derecha, un punto. Y el tercer juego que se realiza aquí, va a ser el rey. Vamos a utilizar las colchonetas que están allí. Hay una colchoneta por aquí. Todos tenemos que sujetar la colchoneta. Y uno del equipo se sube dentro. Tenemos que ir desde la grada hasta la pre y desde la pre hasta la grada. Cuando volvemos, uno que está fuera se sube en la colchoneta. Y así hasta que todos nos hayamos subido. Una vez que nos hayamos subido, el equipo que nos tiene gana. Vamos a la otra parte. ¡Gracias! 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 La primera fase es esta parte del equipo. ¿Vamos a jugar? ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a jugar el quid. En el quid siempre tenemos que tener la escoba entre las piernas. Nunca podamos soltarla. Si la soltamos, la damos al balón a otro equipo. Hay dos tipos de balones, los de goma escuma y el de balón mano. Pues el de balón mano va a ser el balón que nos posamos entre los compañeros. Si yo tengo el balón de balón mano y por ejemplo el otro equipo me golpea, me dio el balón al otro equipo. ¿Vale? Así por ejemplo. Además, da el balón al otro equipo y se tiene que volver a detrás de la línea naranja de su campo para volver al cuerpo. Si me quedo aquí, una vez que estoy aquí, vuelvo a partir. Por la andar siempre con la coda en la cena. La coda no se trata como esperamos, pero no se puede salir de detrás. Una vez que llegamos al campo rival, tenemos la opción. ¿Y la de abajo o la de arriba? La de abajo vale dos puntos y la de arriba un punto cada uno. El equipo que lo gane... Si no lleva esa pelota en la mano. ¿Sigo? Yo también jugo. Si el esmojo y la pelota. Y le doy... Igual. Le doy y sin que la pausa. Lo mismo, tiene que volver a su campo. Y bueno, podemos volver a cerrar. Vale. ¿Y con la pelota vale más lo que puede correr? Sí. A ver, no tiene gracia que te pongas a correr y llegaste allí porque probablemente lo vas a hacer. Nada más que veáis el mayor número de pasos. Siguiente juego. A por la bola. Ahora vamos a delimitar el campo con dos cuerdas. Vamos a poner una cuerda aquí y otra cuerda ahí. Y en mitad del campo va a estar la bola de firma. ¿Vale? Un equipo va a estar a este lado y otro equipo va a estar al otro lado. ¿Cuál es el objetivo? Por la coma de goma espuma, golpear la pelota. El equipo que más mejor consiga sacarla, ganará el equipo. ¿Vale? Y el último juego va a ser piedra lo que nos dijera. Ahora vamos a colocar unos aros. Esos aros van a hacer. Uno por aquí y otro por ahí. ¿Qué vamos a tener que hacer por los aros? Vamos a tener que ir a patacolta. Una vez que llegamos a la brava. Una vez que llegamos a la brava. Vamos a tener que subir a dos piernas. Subimos dos piernas hasta arriba. Como el recorrido solamente es uno, va a haber un momento en el que nos crucemos contra nuestro rival. Cuando nos crucemos contra nuestro rival, vamos a hacer piedra en pie. El que pierda, retrocede. El que siga, avanza. Cuando conseguimos llegar al final, ganamos un punto. Así de forma seguida, ¿vale? El que pierda retrocede porque fuera del camino. Ya no tiene que subir. En el momento en el que el siguiente recorrido vea que su compañero ha perdido, ya puede salir. Y ya están quedando en el juego, ¿vale? Colocaros en un día a mi compañero. ¿Vale? Vale. Empieza. En aquel lado. Fonda por el cono. Eh... Hasselblast. La pipa. Y Slittering. Que son los tréboles. Y en este lado se tiene la... ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!